Ando toriendo a la ley Pero me estoy arriesgando Este negocio es mejor Y no es lo de andar robando Mucha pobreza pasé Pero ya salí adelante Hoy tengo riqueza y poder Y también soy importante Prefiero toriar la ley Pero no morirme de hambre No sé por qué está prohibido Si el vicio ya se hizo moda El que no le hace al perico Le hace a la chiva o a la mota Nadie se las vende a fuerza El gusto es de las personas Y no es mentira que se va Porque es la fuerza Claro que sí Este negocio agarré Y me pesaría dejarlo ¿De dónde creen que saqué Dinero para gastarlo Ahora vivo como rey Y tengo gente a mi mano? Dicen que me ande a agarrar Pero no es mentira que se va a agarrar Le hace a la chiva o a la mota Nadie se las vende a fuerza El gusto es de las personas Y no es mentira que se va a la chiva o a la mota Y no es mentira que se va a la chiva o a la mota